Isaac y Lucía, la pareja formada tras el teorio amoroso con Marina, sigue dando de qué hablar sobre su relación, aunque ahora parece que las aguas han calmado, al menos cara a lo televisivo. Los seguidores de ambos siguen queriendo saber cuál será el próximo paso de la pareja en el futuro. Ahora viviendo juntos y sin rumores de infidelidad desde por medio, los fans lanzan la gran pregunta. Lucía, para sacar de dudas a sus seguidores, le ha planteado la misma pregunta en vídeo a Isaac, quien ha dado una respuesta que no le ha gustado nada. Cuando ella me lo pida, decía Isaac mientras Lucía lanzaba una peineta a la cámara, ¿tendremos boda de la isla de las tentaciones? Dinos qué opinas por aquí abajo que después de tantos idas y venidas de esta pareja, junto con Marina y todo lo que pasó, al final puedan llegar a gasarse. Suscríbete al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!